La alianza entre World Science, Cooking and Congress y Social Ingredients es una alianza natural porque ambos compartimos el mismo propósito que es la divulgación científica detrás de la gastronomía. En esta oportunidad hemos coanimado una mesa redonda en conjunto con Francisco Migoya donde los participantes Fredrick Bohm, Jordi Borras, Will Goldfarb y Joyce Galbao han discutido sobre la pastelería del futuro. Para nosotros ha sido una gran satisfacción poder divulgar el proyecto de fibras en este marco del Science and Cooking World Congress Afternoon.